Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del editor de misiones. En este vídeo vamos a seguir con los triggers o disparadores para aprender más sobre la programación en DCS. En este caso voy a explicar lo que son las banderas y para qué sirven y vamos a poner un ejemplo bastante sencillo para que sepáis cómo van en lo más fácil para luego poder utilizarlo en algo más difícil. Primero de todo, ¿qué es una bandera? Una bandera en programación y en este caso en DCS es una variable a la que le podemos dar un valor y con ese valor podemos jugar pues subiéndolo, bajándolo, utilizando ese valor para que pasen otras cosas o comparando valores entre banderas y demás. Entonces, primero de todo, ¿cómo se añaden banderas? Venimos aquí a nuestra zona de disparadores y vamos a poner que al inicio de la misión voy a hacer otro, estos son los del capítulo anterior vamos a poner que al inicio de la misión y venimos a la E a establecer establecer bandera lo clonamos y establecer valor de la bandera entonces vamos a crear una nueva bandera y le vamos a dar un valor inicial hay una cosa que yo no supe hasta pasado un tiempo y que me ha ahorrado bastantes dolores de cabeza la verdad y es que la bandera no tiene por qué ser un número, pueden ser letras entonces, para que sepamos para qué va a servir, podemos usar letras y poner una palabra pues por ejemplo yo voy a poner humo inicio se puede poner separado pero yo lo suelo poner junto seleccionamos todo esto bueno, lo voy a poner separado seleccionamos, copio con control C vamos al valor de la bandera lo pego con control V y le voy a poner un valor inicial de 0 vale, ahora ya tenemos bueno, a mi me gusta ponerlo en negro para que luego no destaque mucho porque si tenemos que hacer varias banderas se ponen aquí todas y así no llama la atención ahora tenemos que al iniciar la misión se crea la bandera humo inicio y se le da el valor inicial de 0 voy a borrar los casos del otro día para que veáis que no funciona porque estuviese el otro día sino que funciona con esto entonces muy importante eso establecemos la bandera y establecemos el valor de la bandera esto, lógicamente, tiene que ser igual que esto el nombre de la bandera entonces yo recomiendo copiar y pegar vale, vamos a hacer un disparador que sea que una vez el tiempo sea mayor que como el otro día tiempo mayor que vamos a poner hoy 5 segundos vamos a aumentar la bandera vale la bandera le doy a control V y le voy a poner un valor vamos a poner 7, 6 por ejemplo vamos a aumentar la bandera humo inicio en 6 vale entonces va a pasar de valer 0 a valer 5 no, 6 en este caso perdón entonces esto va a hacer eso que cuando el tiempo sea mayor que 5 la bandera humo inicio valga 6 y vamos a poner aquí que una vez la bandera vamos a ver que hay hay varias opciones bandera falsa significa que es 0 bandera verdadera es que es distinto de 0 bandera igual a es compararlo con un valor o sea igualarlo a un valor numérico vale bandera igual a bandera es igualarla a otra bandera distinta mayor que un valor numérico menor que otro valor numérico menor que otra bandera y debería estar mayor que otra bandera pero igual está más abajo porque está traducido mal o cualquier cosa entonces en este caso vamos a poner que una vez la bandera no, voy a poner verdadero para que funcione sí o sí pego aquí el nombre de la bandera y quiero señalizar con fumígenos señalizar con fumígenos la zona de disparador 1 en color naranja entonces vamos a hacer que primero al iniciar la misión lo voy a poner sí que lo voy a poner en blanco para que se vea al iniciar la misión se establece la bandera se establece el valor una vez que el tiempo es mayor que 5 se aumenta la bandera en 6 y cuando la bandera es verdadera se señaliza con fumígenos esta zona este ejemplo como he dicho antes pues es una tontería en verdad porque esto lo podíamos hacer como lo hicimos el otro día y en vez de hacer 3 triggers pues podíamos hacer uno vale puede ser puede ser que sí que en este caso fuese más fácil de la otra forma pero yo ya he dicho que quiero enseñarlo de una manera sencilla para que luego cuando hagamos algo más complicadillo pues ya sepáis cómo va entonces voy a bueno voy a poner un un esto un mensaje aquí para saber cuándo pasan las cosas mensaje a todos aquí humo inicio igual a 6 voy a poner 4 segundos vale entonces una vez cuando el tiempo sea mayor que 5 nos va a saltar este mensaje para que veáis que sí que funciona y se va a encender el humo así que vamos a ver si funciona vale ya estamos en la misión y ahora vamos a ver que aquí abajo a la derecha nos pone el tiempo ahora mismo está pausado y vais a ver que cuando sean las 11 y 45 segundos se va a empezar o sea se va a encender el humo y va a aparecer aquí el mensaje que es lo que lo que queríamos así que vamos a verlo voy a quitar la pausa y ahí está vale vemos aquí que se enciende el humo y que nos sale el mensaje y se va el mensaje durante el tiempo que hayamos puesto que dura el mensaje aparece y luego se se quita así que nada como en el vídeo anterior esto es un ejemplo muy sencillo con humo y un mensaje pero que luego más adelante veremos que se pueden hacer cosas más complicadas con estos conceptos así que nada muchas gracias por ver el vídeo si tenéis alguna duda o alguna cuestión con las banderas pues me lo ponéis en los comentarios e intentaré resolverlo lo antes posible muchas gracias por ver el vídeo y nada nos vemos en el próximo adiós